Yo soy Jen Flo, que estaba esperando toda la fiesta Tranquilo mi profesor, lo pide lo que a mi no me cuesta Solo pasaron las muestras, para que quiera toda la muestra Quiero decir, lo deseemos, lo practicamos con la banqueta Es la persona de Greta, que se cocina con medio de Greta Es lo que me gusta por todos, pero no sé de allí, desde mi planeta Meta, ya tengo copia de la meta, soy la fusión de los cucos de Greta Meta, sepa, esta, como meta en peta, pa' que sepa, como en dieta, con mi dieta, tu maceta Sépase, ya pese, 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 pese Suelta, ya está mi león, me ponen a toda la pandilla en aleta Diles que están jugando estos kilos de estilo, que no se te inquietan Los manos se fuman, sólo se escuchan y rápido se penetan Una locura que se procura para que mi libreta Para la ruta, que me puse, pese, 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 pese Lo que tenemos espera, que no se den, que no se den la respuesta Solo le voy a dislarme a ver, lo que estaba demandado Voy a volver a todos adictos con mi rap, rifándome a todos los que tú escuchándome, no vas a dormir preguntándote cómo lo haces, hay muchas clases para la base, chale, pásale, pásale. Ay, 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 ay. Toda la bandeja va a prenderse un baile, baile, baile. No hay nada por Zacatecas en las calles, calles, calles. Toda la bandera va a prenderse un baile, baile, baile. No hay nada por Zacatecas en las calles, calles. Desde abajo, desde el inicio, pero desde el inicio, desde el inicio. Ay, ay, no, 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 no. No, 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 no. Esa queda por la espalda, pero ni así, luego de a mí Quiere mi mi hijo, de por en ti, corre hasta hace mi dólar en mí Que de vos, ve, entonces, si todo se ha querido Al loco en mí, me ha exigido, a la civil Y por un poder que hay que seguir, puedo percibir Todo lo que me llega, lo que voy a percibir Todo lo que puedo percibir, algo se muerda Si me toca morir, todo mejora Ya por la quien sea, la vida me hizo grande Espero que no me gane, que solo se rapea Ah, me rompe la gorra, yo, para que me rapea Yo, si estoy en un nuevo tiempo, pero no me arrepiento Que solo se rapea Yo, mí, yo, mí, yo ¿O? Yo, mí, yo, mí, yo Gracias por ver el video.